Voy a hablaros de algo que me habéis pedido en varias ocasiones. Acerca de los diámetros de una paella. ¿Qué diámetro es el que hay que utilizar? Dependiendo del número de personas que vamos a comer. Realmente es una cuestión que tiene miga. Primero de todo decir que no es exacto una relación diámetro con número de personas. Porque sí lo que tiene relación es la cantidad de arroz que se va a poner dentro de una paella. ¿Y por qué hago este comentario? Pues porque de entrada hay chefs o usuarios, los que cocinamos, que decidimos poner por una ración un número de gramos. Normalmente, en mi caso, yo suelo poner 100 gramos de arroz por persona. Pero hay quien pone menos y hay quien pone más. Aquí en Valencia es muy típico poner unas cantidades, tanta ración, que ya lo tienen el que sea calculado. Y además luego para los pollos, que es una expresión que se utiliza mucho. Cuando has puesto todo, pues para los pollos también. Porque antes se daba de comer también a los pollos, al gato y al perro. Pero esto no es así. Esto no es así. Porque así los números salen muy exagerados o no salen correctos. Realmente lo que sí tiene que existir es una ración correcta entre diámetro y cantidad de arroz que vamos a incluir. Y la cantidad de gramos que vamos a poner por ración, por persona. Eso es importante. Fijaros, por ejemplo, para los pollos, se toma un puñado o un vasito, es un 20% más de arroz del que necesitamos. Entonces variará el diámetro. Hay más arroz y esto va totalmente en relación a algo que llamamos la capa fina. La capa fina es cuando extendemos todo el arroz a lo largo, a lo ancho, en todo el diámetro de la paella, con un máximo de grueso de un dedo. Ya hay algún, en alguna ocasión yo lo he comentado. En la capa fina hay que ser bastante exacto con el peso, la cantidad de arroz que trabajamos. Además, en la costumbre que algunos, como he dicho antes, yo pongo 100 gramos, otros ponen 80. Esto sucede con frecuencia con algunos restaurantes que son como más exquisitos, que te hacen los arroces más sofisticados. Porque en el mundo del arroz, las paellas se han hecho de toda la vida en casa, en el terreno, en la huerta, en todas partes. En el campo, ahora ya no porque te puedes poner un incendio. Pero existía la costumbre de hacerlo así. Entonces, en los restaurantes sofisticados, te ponen, son más chibaritas, más exquisitos y procuran dar más que cantidad, calidad. Y luego ofrecen nuevas recetas. Se salen de la típica paella valenciana o la típica paella de marisco convencional. Y de repente, si vas a un restaurante que tiene calidad, no quiero citar a ninguno, pero los hay y unos cuantos, pues esos chefs te preparan arroces que jamás vemos por la calle habitualmente. Entonces, ellos trabajan con menos cantidades, pero son exquisitos. ¿Qué pasa? 100 gramos, 80 gramos o 100 gramos y para los pollos. ¿Os dais cuenta? No puede ser el mismo diámetro con esos tres conceptos. El arroz tiene que ser exacto, porque el arroz se ha de hacer en una medida que no exceda del dedo de alto. De así, no así, ya lo he dicho en otra vez, es una broma, ¿no? Así, no así. Entonces, vamos a tener que centrarnos en algo, coger una idea. Mira, poco, mucho, más, menos arroz. Vamos a ser concretos y vamos a decir que vamos a trabajar con medidas para hacer un arroz de un diret, que en Valencia llamamos da diret, que solo tiene este dedo de grueso. Es el mejor, ¿por qué? Porque el arroz de diret, de dedo, es un arroz que queda por igual hervido en la superficie que en la base de la paella. Queda por igual. Cuando un arroz se extiende demasiado, ¿qué pasa? Se suele tostar en exceso y por arriba también es demasiado seco. El diret hace lo siguiente. Hay una cantidad de caldo, cuando el caldo ya se ha absorbido, en la medida del diret, si os fijáis, empiezan a hacerse en todo el diámetro de la paella, en el arroz, como unas chimeneas, por donde van apareciendo como unas burbujitas. Ya esto es al final de la paella, al final de la porción. Esas chimeneas, de hecho, están hidratando el arroz, porque el poquito caldo que ya queda solo por abajo, que todavía hace que no se queme el arroz, ese caldo que sube hacia arriba por la chimenea hidrata el arroz por arriba y el arroz con un dedo de ancho no se quema y sí queda igual cocido por arriba que por abajo, prácticamente. Entonces, bajar el listón a tamaño muy, muy fino, exageradamente fino, nos va a dar como resultado normalmente un arroz tostadito y exageradamente seco. Y si lo hacemos más alto, va a pasar que por abajo estará tostado y por arriba aún le faltará algo para quedar en el punto que el arroz debe de quedar, que tiene que ser nutrido, pero hecho, no crudo, que es muy diferente. Eso es importante. El arroz ha de quedar por un igual, tanto por arriba que por abajo. La capa fina ha de ser coherente. Un dedo es lo correcto. También hay que hablar del borde. ¿Hasta dónde llega extendido el arroz en un capa fina? ¿Hasta dónde? Hasta el borde, el lateral de la paella. Incluso cuando no se llega porque falta un poquito de arroz o el diámetro es un poco excesivamente grande, ¿qué ocurre? El arroz no llega al lateral. Entonces queda una distancia, un dedo, dos dedos, depende, sin exagerar. Ahora, el caldo se ha retirado. El caldo, la paella tiene una base que está un poco más hundida en el centro que por los lados. Entonces el caldo se va retirando hasta que llega al centro. Pero la parte exterior del diámetro, el caldo allí ya prácticamente no hay. Y si queda, queda algo cogidito en los últimos granos. ¿Qué pasa? No es que vaya a salir el arroz mal. A mí particularmente es esa zona donde no llega el arroz a la pared de la paella. A mí me gusta. Porque queda tostado, pero a la vez también queda muy nutrido. Es... no es un socarrat. Es... yo no sé cómo llamarle. A mí me gusta decir el arroz d'alcantum, el arroz del canto, del lado. Pero no es que tenga mal sabor, sino que tiene esa característica. El arroz está nutrido, pero está un poquito más tostado que por el centro. Cuando el arroz llega hasta los extremos del diámetro exterior y toca en las paredes, es correcto también. Los dos son correctos. Quizás esté un poquito menos tostado que en el caso anterior por los extremos. Repito, particularmente a mí esa zona de la paella donde está ese arroz me gusta. Tiene ese puntito de cremoso, tostado. Por eso me gusta, sabor fantástico. A mí me encanta. Oímos muchas o algunas diferentes ideas, opiniones en Chef Arroceros. Yo he trabajado con... Creo que no me olvido ninguno de los mejores maestros arroceros que hay en la Comunidad Valenciana. Creo que no me olvido a ninguno. He trabajado con todos. He cocinado con todos. Grabando, cocinando, experimentando. Yendo más allá del típico arroz de toda la vida que se hace en casa. Buscando arroces diferentes. Arroces más sofisticados. Que es donde me voy a lo dicho antes. Ese tipo de restaurante o ese tipo de chef que quiere ofrecer más. El mundo del arroz ha evolucionado mucho. La paella viene desde cuando había pobreza entre las personas, entre la gente. De allí viene... Se tomaba paella porque era lo que había. En la albufera estaba el arroz, estaba el pato, estaba el pollo, las verduras de los huertos. Y la gente no iba a un supermercado y compraba lo que hoy se puede comprar. Para nada. Entonces la gente comía de lo que había. Mis abuelos, yo inclusive de pequeño he vivido esto. Comer de lo que hay en el terreno, en la casa. En donde solía hacerse cada fin de semana un arroz, una paella. Los chefs actuales, algunos han conseguido hasta estrellas Michelin, realmente ofrecen versiones muy interesantes. Que se desconocen en general por el público, pero sinceramente están un paso más allá. También decir que yo comprendo que el típico, típica persona que ha hecho arroz de toda la vida, que lo ha hecho en casa, que tiene la costumbre en el momento en que oye hablar de que le varía este ingrediente o que si esto en vez de hacer así, se hace asá, pues se molesta. Entra en un punto de conflicto si te pones a dialogar con ellos. Y otros no, otros dialogan y oye, de ahí se aprende, porque de ahí hemos aprendido todos. Yo me, vamos, la de conversaciones que he tenido con unos y con otros, cocinando. Y luego después, oye, salen arroces estupendos. Pero, la típica persona que es cerrada, que no sale de la receta convencional, ese tipo de arroz es de la cuadratura. O sea, es de los que no me salgo de lo que hay y punto. Yo no lo aconsejo. Creo que es importante avanzar en todo, no solo con los arroces, sino en la vida, en una profesión, en lo que sea. Cada chef, digo esto, tiene, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo. Y como decía antes, trabajando con tantísimos, os voy a decir algo que creo que lo vais a entender enseguida y estaréis de acuerdo la mayoría. Cada arroz que hace cada uno de ellos no es igual al otro. Y todos son excelentes maestros arroceros con una gran experiencia detrás de ellos, miles de arroces, algunos de ellos, puestos en mesa, y son diferentes. ¿Por qué? Esto es una condición humana. Fijaros que sucede lo mismo en la cocina como sucede con un pintor. Un pintor no pinta siempre lo mismo y otro pintor reconocido tampoco pinta exactamente lo mismo. Si hace un paisaje, uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra. Un músico, un fotógrafo, un artista. Un artista. La cocina es un arte. Es un arte de creatividad. Una receta no es sólo seguir al pie de la letra lo que está escrito. Una receta, desde mi punto de vista, se debe de entender como el principio de algo que nos va a llevar a hacer un gran plato. Algo que nosotros, desde una base escrita, ayudados con la imaginación, con el sentido común, con la creatividad, vamos a alcanzar otro nivel. Y con las paellas sucede exactamente lo mismo. Hay quien triunfa con cuatro cosas y hay quien le mete mil castañas dentro de una paella y es un bodrio. Fijaros en el extranjero cuántos chefs, oye, buenísimos algunos, en su género, buenísimos, cogen y se arriesgan y te montan una paella. Y después, como también son comunicadores, como lo soy yo, como lo son otros, comunicadores en la cocina, en el mundo del arroz, en este caso, te presentan una paella, oye, y lleva, lleva de todo. Solamente le hace falta ponerle tu ronda a Sisona, o de Alicante, o ponerle, no sé, cualquier barbaridad que se les antoja o que no saben qué poner. Tienen, tienen, tienen ideas, pero son verdaderas castañas. Un chef te hará una paella, otro te hará otra, y en definitiva, dependiendo de la cantidad de arroz que emplee, va a tener que ser concreto en un diámetro de paella. Porque si no aciertas ese diámetro y te pasas, te va a quedar una paella mal hecha, porque va a estar poco, va a estar poco hervida por arriba, cruda, demasiado hecha por abajo. Y si es extremadamente fina, la capa es extremadamente fina, porque también hay la tendencia de a ver quién la hace más fina, y detrás de eso, sale la historia más rara, queda muy bonito la foto, pero luego le pones la cuchara, y no, detrás de eso, hay que ser coherente. La capa fina es correcta, pero el direct, el direct, el dedo de siempre, es la cantidad. Y hay que llegar a utilizar la paella necesaria. A partir de este punto, vamos a comentar por qué un fabricante hace un diámetro y nos pone que para tantos centímetros, para 50 centímetros, que es una medida muy normal, pueden comer 14 personas, 16 personas. Sinceramente, no lo sé. Inclusive, cuando yo era pequeño, y hoy en día, en el campo, a veces hacemos paellas con dinosaurios, gente de edad, que también tienen mucha experiencia en arroz, yo nunca he visto que en una paella de 50 centímetros coman 14 personas, vamos, ni de broma, pero lo hacen, y lo ponen en una etiqueta, y te lo venden, nos lo venden. Entonces, cuidado con esto. Además, hay grandes diferencias de un fabricante a otro. Hay grandes diferencias. Mira, una marca te dice que este diámetro puedes hacer para 5 o 6, y otro, en el mismo diámetro, te pone que son para 1. Y si ya coges unos tamaños grandes, ya no te explico. Allí comen un ejército. Por lo tanto, tomar nota muy en serio de las medidas que vais a utilizar haciendo paella. Es importante también, yo entiendo que los que nos dedicamos a hacer arroces, tenemos muchos diámetros o unos cuantos, pero en casa no vamos a tener 5 paellas o 4. Normalmente la gente tiene 1 paella, y hay quien tiene 2, pero de ahí no se va. Por lo tanto, la paella, primero de todo, hay que decir, mira, cuántos somos de familia, y esa es la que hay que coger. Somos 4, somos 5, somos 3, y si quieres, que eres de los que te gusta compartir el fin de semana haciendo un arroz, como es mi caso, cada fin de semana aquí hacemos un grupo de arroceros todos retirados ya del mercado, pero muy buenos arroceros todos profesionales y montamos nuestra paella en nuestra comida. Entonces, la otra paella ha de ser esa segunda paella por si tienes amigos invitados, y entonces si somos 4 de familia y nos vienen 2 invitados o 3, no es lo mismo 4 que 6 o que 7. Por lo tanto, ahí, si tenéis esa circunstancia en la cual fuera de la familia a veces vienen invitados, pues podemos ir a buscar otra paella, porque total, las paellas de acero pulido, las que son más o menos las básicas, las que se emplean usualmente, oye, por 10, 15 euros tienes una paella, y a lo mejor vale la pena. Vamos a buscar la paella que necesitamos. El número de personas que somos habitualmente. La cantidad de arroz que utilizamos por persona. Si son 80 gramos, 100 gramos o 100 gramos y los pollos. Cantidad importante. Y por último, algo muy, muy, muy importante. Que esto también nadie lo dice, pero es verdad, es un hecho. Y por eso pasa que cuando se cocina, a veces se pregunta a la gente, vosotros, vosotros, en los comentarios, oye, ¿qué me pasa esto? ¿Qué se me quema? ¿Qué tal y qué cual? Porque los comunicadores, ¿qué nos pasa los comunicadores? Tenemos un tiempo determinado para hacer un vídeo. Luego, YouTube es tela marinera. O sea, tienes que ser, es muy sensible según con qué cosas, tienes que adaptarte mucho a lo que hay si quieres que tu vídeo sea un vídeo que se vea y que sea útil. Entonces, hay algo que no se habla, pero sí es muy importante y que le afecta también al diámetro de la paella. El arroz. ¿Qué arroz estamos poniendo dentro de la paella? ¿Qué clase de arroz? Voy a hacer tres clases de arroz. El grano redondo, el senia, es un grano que absorbe mucho caldo, más que los demás. El arroz bomba, absorbe menos, pero es un arroz que, en contrapartida, nos beneficia mucho en el momento de la cocción, en el momento de los límites con el fuego, con la temperatura, con el caldo. Es un arroz que nos permite más elasticidad y los arroces suelen quedar normalmente, siguiendo las pautas de siempre, normales y corrientes, suele quedar bien. En cambio, el grano redondo, senia, tal, es un arroz que, como no tengas un poquito de ojo, a lo mejor, plas, te sale un arroz que se te ha estropeado, un poco pastoso, se te ha reventado, eso que dicen de, es que se ha ido el almidón. No, no es que se ha ido el almidón solo, es que lo has excedido y el grano te ha explotado. El grano lleva una cáscara, tiene una corteza sensible. Un bomba la tiene menos sensible y un senia la tiene más sensible. Por lo tanto, soporta menos las temperaturas. Tienes que ser exacto, porque si te pasas, lo estropeas. Y tenemos la tercera del grupo importante, que es una variedad que es el arroz albufera. La arroz albufera es un arroz que no tiene demasiado tiempo comercializándose. Es un arroz que empezaron a hacer los artesanos, que hacen arroz, y sacaron un arroz que era una combinación entre ambos, una combinación entre ambos, entre un grano redondo y un grano bomba. Y es un arroz que es muy interesante. Normalmente con el albufera, si no sois de la comunidad valenciana, o inclusive en el resto del territorio español, en algunos sitios sí, a veces se consigue y en otros no. Ciudades como Madrid, Barcelona... Yo he visto. Inclusive en Bilbao. En Bilbao también una vez vi un arroz albufera. Pero no es lo más corriente. Normalmente también en cada zona, por ejemplo en la zona del Delta del Ebro, tenemos el arroz del Delta, que es fantástico, es muy bueno también. O en Andalucía también hay algún arroz interesante, artesanos, pero son buenos. Son buenos. Esas tres clases, el grano redondo senio, el bomba, y el albufera, son los arroces bases para hacer paellas o arroces. Las características, podríamos ir hablando más, si acaso otro día os explicaré esto, porque tiene que ver con los arroces caldosos, los arroces secos, es muy interesante, pero si no nos vamos a extender mucho. Pero a lo que íbamos, a lo que íbamos, un arroz, que es un grano redondo, ¿qué pasa? Es un arroz que absorbe mucho caldo, en cambio, un bomba absorbe menos. ¿Por qué digo eso? Pues es muy sencillo, porque si tenemos una paella, con un diámetro, y le cascamos dentro, por ejemplo, 2,5 partes de caldo por una de arroz, ese caldo no va a tener las mismas prestaciones en un arroz bomba, que en un arroz de grano redondo, o que en un arroz albufera. Unos absorberán más caldo que otros, y eso va a depender también en el diámetro de la paella, porque si no tenemos el diámetro adecuado, se nos acaba el caldo, y nos quedamos con los granos de arroz, sobre todo en el extremo, sin caldo, y aparece la paella quemada. Importante, también saber qué arroz utilizáis. El bomba, yo lo aconsejo mucho, y da muy buenos resultados. Desde luego, un grano redondo, ya hay que tener un poquito más de maestría. Y una albufera, el problema es que no todo el mundo tiene acceso a él. Importante, escoger el arroz también. La cantidad de arroz, la clase, y la cantidad. Y en relación a esto, con los comensales que hay, con el número de personas que tenéis habitualmente en casa, la que normalmente hacéis vuestros arroces, las paellas, con esos parámetros, escoger un diámetro de paella. Es extenso, es extenso, ya lo veis, y podríamos todavía darle más castaña al tema y seguir hablando. Pero, con esto creo que es suficiente. Yo os voy a dar, ahora, una relación de diámetros, por, personas. con una relación que va directamente a una cantidad, 100 gramos por persona. Y el arroz, el bomba. Con esos datos, voy a dar una relación, diámetro, número de personas. Bueno, ya lo habéis visto. Tomad nota, espero que esto os ayude, y siempre, siempre, siempre que tengáis una, una cuestión, una duda, vosotros, ¿dónde están los comentarios? Me decís, Artur, bla, 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 bla. Y yo contesto, ahora tengo tiempo, estoy ya jubilado. Esto, ¿qué hago con vosotros? Compartir. De verdad, para mí es, es una maravilla, es vida. Yo soy muy hablar. Y de compartir. Y de arroz, y de arroz, también. Venga, un beso a todos vosotros, os aprecio mucho, y algunos, algunos de vosotros, que me ponéis muchos comentarios, un poquito más. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!